Buenas noches, Buenas noches, queridos amigos de TuVox. Gracias por estar con nosotros como cada lunes en este bonito programa, Vocación Maestro, que se transmite todos los lunes en vivo y en directo desde la Ciudad de las Montañas para todo el mundo. Esto es Vocación Maestro, yo soy Gaby Montes, y hoy tenemos nuestros invitados alumnos excelentes de la Normal Superior del Estado de Nuevo León, Moisés Sainz, que estarán con nosotros con un tema precioso y actual, que son los retos del nuevo maestro, el perfil del maestro que está egresando y pasando a las filas, ahora sí, de los nuevos maestros en el Servicio Profesional Docente. Te invitamos a que te quedes con nosotros, es una hora de programa. Quiero dar gracias a nuestro coordinador y promotor y subdirector, Darío Duarte. Gracias también a Efraín Gallardo, que es nuestro director aquí en TuVox Televisión. Gracias también a los amigos de Periscope, que nos acompañan. Un saludo y a nuestro patrocinador, el Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, porque hace posible que se transmita este programa y llegue a muchas, muchas personas y muchos hogares. Y sobre todo gracias a ti, porque cada lunes estás con nosotros pendientes del tema de actualización y capacitación que vamos a dar. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos muchachos. Buenas noches. Estamos aquí con Mario, con Oscar, con Jordan y con Aníbal. Y bienvenido tú también y te invitamos a que te quedes con nosotros. Esto es vocación maestro y gracias amigos Periscope, gracias Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, gracias Efraín Gallardo, nuestro subdirector, productor Darío Duarte. Y bueno, el tema de hoy, muchachos, qué interesante, qué actual, qué retos y qué mensaje tan grande y les vamos a dejar a todos los que nos están viendo con este nuevo perfil que exige la sociedad actualmente sobre qué características debe de tener el maestro que está egresando de la escuela normal y que se enfrenta con adolescentes. Qué características debe de tener. Y quiero presentarles aquí, bueno, a Oscar, Oscar Santiago. Sí, maestra. Qué características, Oscar. Pues yo supongo que lo primero que debe tener un maestro, que una característica fundamental es que debe ser muy paciente, paciente en su labor y paciente con todos los estudiantes que tengan la oportunidad de enseñar. Muy bien. Jordan, Jordan García, qué características, como bienvenida, así de inicio. Uy, la principal yo creo que es amor a la profesión. Wow. Sí, porque eso te motiva muchas cosas a mejorar siempre, estar constante, estudio como maestro que sabe que es algo muy importante hoy en día, estar muy actualizado y eso va de la mano de la motivación que tenga un docente hoy en día. Wow. Para iniciar, fíjese bien, paciente y el amor, la vocación. Y bueno, también le damos la bienvenida a Mario Morales. Qué características, Mario. Yo digo que primero ya tenemos lo que viene siendo la paciencia, el amor y falta el dominio de los contenidos de cada asignatura que tenemos. Creo que sería una base importante para nuestra formación de docente, ¿verdad? El dominio de la asignatura, el dominio curricular, el dominio de los contenidos, el ser el experto, ¿verdad? Muy bien. Y también tenemos con nosotros a Aníbal Alday. Aníbal, bienvenido. Sí, estoy buena. Bueno, pues como comentaban mis compañeros, ya son tres características muy buenas. Aparte, yo diría que también debemos, como nuevos docentes, ser una imagen también que genere confianza a los alumnos porque hay veces que en lo que hemos vivido, estamos yendo así, en nuestro último servicio social ya concluido, es que algunos alumnos no tienen esa confianza a veces con algunos docentes. Nosotros como egresados ya próximamente, pues yo creo que debemos de generar esa confianza, aparte de tener la vocación que siempre es necesaria, más en esta carrera, como se ha dicho, que es muy golpeada. O sea, como últimamente hemos visto, se ataca mucho al maestro y a veces hace algo injusto, yo lo veo como algo injusto porque todos hemos tenido un maestro que nos recuerda algo. También el dominio de los contenidos es básico, pero un maestro que siempre tenemos que dejarles algo muy dentro a los jóvenes, buenos conocimientos y la paciencia que es clave ahorita en estos tiempos porque los adolescentes ya no son los mismos de antes. Y de hecho hoy se han revolucionado totalmente con diversas características que ellos cuentan. Así es. Bueno, pues estamos de entradita, sí, para empezar. Ya estamos viendo qué características parte del perfil de un maestro que requiere nuestra sociedad y nuestros adolescentes. La empatía, diríamos, maestro Aníbal, la empatía, ¿verdad? El entender la posición del alumno. Sí, pues estar así con ellos, tratarlos como unos adolescentes ya que a veces pues nosotros como adolescentes también pues llegamos a ser como demasiado exigentes también con ellos sin saber que pues la etapa por la que ellos están pasando pues obviamente trabajamos en bueno, en mi caso es ciencias físicas, se trata con los alumnos de segundo grado que ya son aproximadamente catorce años. Y pues, sí, yo creo que todos pasamos por esa etapa y también hicimos batallar a nuestras mamás, a todos, hemos pasado por esa situación. Y pues sí, como nos comentaban en la escuela, en la formación de que, no, pues ustedes recuerden cómo eran ustedes, ya que ustedes van a trabajar con esos alumnos, recuerdan ustedes cómo fue su etapa en la secundaria y pues tratas de recordar que no, pues si a mí no me gustaba que un maestro hiciera esta situación o tuviera estos detalles, pues ya como docente yo tratar de corregir eso que ya está en mis manos, tratar de corregirlo y generarle más confianza. Ser empático, generar confianza, abrirse un poquito, escuchar al otro, ¿verdad? Conocerlos para poderlos entender. Mario, querías decir algo, adelante, este espacio es de ustedes, ¿eh? Vamos, digamos, complementando lo que dice Aníbal de la edad, la etapa en la que se encuentra digamos, segundo, creo que tercero y primero, segundo, segundo, tenemos digamos los grupos más rebeldes que se puede decir, en primero entran de primaria y están chavitos, están tranquilos, pero ya cuando entran a segundo, cuando ya entra la pubertad y es cuando digamos que tenemos a seres pensantes que son muy, muy rebeldes, que a veces te exigen demasiado. Muy inteligentes también, muy creativos. Sí, este, y entonces hay que, digamos, aprovechar esa energía que tienen, todo eso, todo lo que tengan guardado para sacar, digamos, el producto final que sería el desarrollo de sus habilidades, de su forma de pensar, que hay que modificarlo para cuando entre en lo tercero. Entonces, parte del perfil del maestro sería incluir un maestro creativo, un maestro motivado y un maestro que motive, ¿sí, Oscar? De hecho, ahorita que habla de la motivación maestra, hay una película, Monster in University, hay una pequeña escena donde, no sé si usted recuerda que llegan a una clase en donde el maestro hace una expresión, pues, vamos a abrir nuestra página en el libro tal. Entonces, lo dice de una manera tan pesimista que la clase está aburrida. Yo supongo que mucho de lo que tiene que ver con la motivación es lo que el maestro impacta, tiene que tener esa motivación. Si el maestro no tiene esa chispa, esa energía también que necesitan los muchachos porque básicamente llegan a la escuela a veces sin desayunar, eso es un factor muy importante para su motivación. Así es, la motivación hay intrínseca y extrínseca. A lo mejor la extrínseca, bueno, desde casa ya viene impactando y el maestro tiene que esforzarse un poquito más por motivarlos extrínsecamente. Y la motivación intrínseca, la que deja huella, la que deja la semilla, la tenemos que sembrar los maestros, ¿verdad? Bueno, lo que iba a decir es que por más que un maestro sea un buen maestro, tenga buen dominio de los contenidos, a lo mejor haya tenido una buena planificación durante el año escolar, si él no motiva al alumno, si él, ahora sí decirlo de esta manera, no le cae bien al alumno, el alumno no va a aprender. No hace nada. Sí, decía Rita Pearson, no hay un aprendizaje significativo, sin una relación interpersonal significativa, lo que quiere decir que hay que conectar con el alumno. Así es. Y eso pues ya entra dentro de la motivación. Me encanta Rita Pearson, me encanta porque ella dice, ningún alumno aprende de un maestro que no quiere. Entonces, tenemos que hacer que los alumnos, hasta cierta manera, no tanto que nos quieran, porque a veces ahí dice, bueno, yo no vengo a que me quieran. Pero sí tienes que hacer una interconexión con ellos para gancharlos, motivarlos y hacer acuerdos y compromisos. Sí, sí, me encanta Rita Pearson, es muy motivante y te hace reflexionar sobre este punto de la interconexión. Tienes que conocer, entender y traerlos de tu parte, ¿para qué? Para motivarlos a trabajar, ¿verdad? Porque si no, sí, es muy difícil a la edad de secundaria. Es muy difícil tener un grupo de 50 alumnos también y tratar de darles una atención diversificada y especial. Pero en un mundo correcto sería lo ideal, ¿sí? Que ahí ya empieza el alumno a pensar, ah, bueno, el profe sí se preocupa por mí. Hoy me preguntó a lo mejor cómo estaba y cómo iba con las tareas y cómo iba mi vida. Entonces, eso impacta bastante al alumno. Esos son de los puntos que deberían fortalecer un maestro. Aunque sea un minutito, ¿verdad, maestro Jordan? Un minutito, que cuando tengamos nuestra labor, nuestra jornada, sea 100% dedicada a la escuela y hasta en los recesos, hasta en el descanso. Esto que dice el maestro Jordan es tan importante y significativo. Saber el nombre, como dices ahorita, 50 alumnos, saber el nombre y preguntarles cómo estás, cómo estás, cómo te va. Eso cambia. Aunque, como decía, aunque sea un minuto que tú le dediques al alumno, él se va como con esa motivación, por así decirlo, de que el maestro me preguntó cómo me fue hoy o tú no sabes si en su casa ese alumno tiene problemas o contacto con sus papás, o sea, platicar con ellos o a lo mejor no se da mucho el contacto y tú como profesor y tú le das una atención, por así decirlo. No se puede a todos, no se puede a todos, o sea, hay que ser realistas también de que no podemos estar pendientes de 40, 45 alumnos por motivos de tiempo, de saturación en los salones. Entonces, pero con que tú lo hagas, por decir, una vez al día, tienes la oportunidad en el receso, durante una clase, para revisar una libreta, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo vas en las demás materias? Y también enfocarse a los alumnos que presentan un rezago y si esos alumnos presentan una mejoría, reconocérselos. Yo tengo un compañero que me decía, este, ya, él ya es, ya estaba en servicio, ¿verdad? Y me decía, no, pues yo cuando entrego las calificaciones, claro, hay el reconocimiento para sus primeros lugares, segundo y tercer lugar. Dice, pero también yo tengo un cuadro de honor en el cual se reconoce y se les da como que un reconocimiento, por así decirlo, este, que cuánto elevaron, si tuvieron un poco, elevaron su calificación a los que están más abajo. Igual eso también motiva a los alumnos a que sigan adelante, que se preocupe por los demás. Ahí vemos un maestro, Aníbal, en lo que estás comentando, un maestro con un perfil humano y un perfil también creativo, creativo. Siempre me impacta, ¿verdad? Me impresiono con tus palabras porque el maestro está muy acostumbrado a poner un cuadro de honor y siempre estás, pues, de alguna manera motivando a los de los primeros lugares y, por lo general, siempre son los mismos, los primeros lugares, por lo general, pero donde el esfuerzo de los que estaban en el 6 y lograron el 6, 5, lograron el 7 y donde también entran la diversidad de inteligencias, las inteligencias múltiples, de Howard Garnett, donde tenemos que ahí echar mano de nuestra creatividad y darle no solamente a los primeros lugares en conocimientos, sino también al mejor lector, al mejor orador, al más servicial, al creativo, al generoso. Sí, darles un reconocimiento por cada tarea que ellos lleven. Creo que te lo van a agradecer. Ya después, cuando ellos vean un cambio positivo en ellos, ya te lo van a agradecer. Bueno, como, por ejemplo, voy a agregar de las prácticas que hemos tenido en la secundaria número 4, Juan Aldama. Un saludo a la secundaria 4, Juan Aldama. Lo que hicimos fue entrar como personas nuevas. No conocíamos, digamos, el oficio. Los alumnos te ven y me imagino que ellos se preguntan, ¿qué viene? ¿Este tipo quién es? ¿A qué viene? Entonces tú tienes que impresionarlos, ya sea con la motivación, el dominio de los contenidos. Porque si ven a un maestro que hace inseguro, ahí los alumnos se lo van a comer, digamos. Entonces si un maestro se muestra seguro de lo que va a enseñar, de las tecnologías que está utilizando, los alumnos, digamos, que lo van a tratar como, o sea, una persona muy importante. Ese sería un reto, maestro Mario Morales, sería un reto de los que presentan ahora los nuevos maestros que se enfrentan a generaciones diferentes, alumnos diferentes, sería un reto ganarte la confianza, ganarte al alumno. Y como vemos de que cada vez se va evolucionando nuestra sociedad, cada vez nos piden cosas nuevas. De repente un año aparece algo nuevo y lo quieres estudiar, lo quieres practicar y al siguiente año ya cambió. Entonces los alumnos van también evolucionando conforme a la sociedad, las tecnologías, contexto. Y nosotros también debemos de estar en constante actualización para poder que ellos, digamos, desarrollen su intelecto. Maestro Oscar, ¿quieres comentar adelante? Sí, básicamente, como lo habíamos mencionado en el programa anterior, maestra, ahorita estamos viendo la época de la información. Antes, en la época industrial, era trabajar duro y estudiar duro y te garantizarás un trabajo seguro. Ahora muchos de los estudiantes lo que necesitan es verdaderamente información correcta, porque por muchos medios tenemos información, pero no saben todavía distinguir entre lo que es verdadero, lo que es falso, o simplemente crean que todo lo que está en internet es correcto. Así es. Entonces con ese pensamiento uno piensa, bueno, está en internet, lo busco, lo hago y lo practico y lo vivo, y nadie me dice que está correcto o nadie me dice nada. Por eso debe de trabajar el maestro con el alumno y estar siempre al pendiente de él. Y conocer las páginas, ¿verdad? Ese era otro reto, maestro Aníbal y maestro Jordan, es otro reto de un maestro que domine la tecnología. Exactamente, y ahora se pide mucho que el docente tenga que tener dominio sobre las TICs, como dicen. Es un boom el hecho de que un maestro maneje la tecnología, que los lleve a la sala de computación, que trabaje con eso. Y la verdad es muy estimulante para el alumno. Me tocó trabajar con una web, pues, en estas prácticas pasadas y la respuesta de alumnos que ni siquiera eran, pues, no participaban. Páticos. Páticos, sacando los primeros lugares, haciendo buenas investigaciones. Obviamente, otra vez volvemos a lo mismo, el dominio de los contenidos, de las competencias, del enfoque didáctico que el maestro pueda tener, de los aprendizajes esperados, que es lo más importante que cumplir, se tiene que llevar a cabo de la mano con todo lo demás, ¿verdad? Entonces, el conocer toda la información que viene en internet y discernir entre ellas es lo primero que debería hacer un maestro, sobre todo en ese tipo de tecnologías, porque la información es demasiada, es muy dispersa y muchas veces caemos en el error de información falsa. Entonces, bueno, por ejemplo, en esa estrategia de las web, pues, uno le entrega al alumno fuentes que puede consultar muchas, muy variadas, y el alumno ya se maneja sobre algo que es cierto. Que ya está comprobado previamente, ¿no? Exactamente. Bueno, este, bueno, ahí comentando también de, sobre las TICs que hoy día son muy importantes en, en, en la escuela ahorita, este, pues, los adolescentes ya las tienen, y como se dice, dicen, nacen con ellas, ya, ya saben. Son nativos. Sí, este, y también, pues, así hablando de manera personal, yo, este, llevando así mi trabajo durante las prácticas en la secundaria, Juan Aldama, este, si llevamos lo que es una, una clase, una didáctica enfocada también en las TICs, lo que pasa aquí que también es que debemos de, de tener previamente verificado, por ejemplo, las infraestructuras que, con las que cuentan las aulas, este, yo digo que, desgraciadamente a lo mejor, muchos docentes con experiencia ya en el campo de, de trabajo, sí, este, a veces no, presentan ese como, ese temor, es lo que siempre nos estaban diciendo, no, es que hay muchos maestros que no, a la computadora ni, ni para esto, ni nada, este, y nosotros también, este, enfocarlos o tratar de ayudar a los nuevos, a los docentes que presentan alguna dificultad con eso, también nosotros apoyarlos, sí, decirles, mire maestro, este, esta aplicación, este, ese programa, este simulador, lo puede utilizar usted, no es muy difícil, es sencillo, usted puede aplicar esto también, y, pues así, apoyarnos entre todo, ¿verdad? Y otra cosa que quiero ahí agregar es también que, como una característica más, es, también nosotros como docentes, este, debemos de, tener una respuesta, ya si no, si nuestra secundaria no cuenta con esa infraestructura, de, porque debemos adaptarnos a lo que, con lo que contemos. Así es. No debemos de depender solamente de las tecnologías, nosotros como docentes en nueva aparición, estando nuevos, a veces nosotros también caemos en la... En el uso excesivo de la tecnología, o dependemos de la tecnología también. En la comodidad de que, no, pues... Llegas con tu proyector, la laptop, una presentación, y ya no usas el pintarrón. Y también, o sea, debemos de tener una respuesta, una capacidad para responder a todo el entorno que hay, a todo el contexto, si nos tocan una área, una zona rural, o una área donde no haya esas facilidades, este, pues no decir, ¿no? No, ya no puedo hacer nada porque no tengo mi proyector, ni mi computadora. No, o sea, tenemos la enseñanza directa que es la principal alma de un docente, siempre el diálogo, el discurso, este, tener todo eso, esas didácticas entrelazadas, no depender solamente de uno. ¿Qué estrategias usaron ahora que, bueno, ustedes, es bueno que sepan que los muchachos, ¿verdad? Mario, Oscar, Jordan, Aníbal, ya están para graduarse, ya están para titularse, ya están en su último mes, y bueno, estuvieron haciendo un año de prácticas en la secundaria. ¿Qué estrategias ustedes implementaron en la escuela que les haya impactado, que ustedes quieran compartir con todos nuestros seguidores para que también ellos en un momento dado digan, ¡ay, lo escuché en tu box y la voy a implementar! ¿Qué estrategias usaron? Porque ustedes, pues, es lo nuevo, traen toda la energía, todos los conocimientos y toda la actualización, que nos quieran compartir algo que les, que hayan implementado y que compartan de sus estrategias, Jordan. Nosotros al llegar, aplicamos instrumentos de indagación para conocer el contexto, las capacidades intelectuales específicas del alumno, y de ahí a partir detectamos un problema y trabajamos en una estrategia, bueno, creo que todos aquí trabajamos sobre una estrategia didáctica, una propuesta didáctica. En mi caso, fueron los diagramas de causa-efecto y de flujo. Sí, el diagrama de flujo. Que, pues, son organizadores gráficos que, como dicen, manejan la información. El problema de los alumnos es que no sabían discernir entre la información correcta, ¿sí? Entonces, se trabajó con eso, también hubo tópicos generativos, webquests, y bueno, tratamos también de dejar un poquito los resúmenes, las lecturas atrás, porque ahora el enfoque didáctico nos pide que la historia, o en mi caso, no debe ser memorística. No, no, no. Y a la educación, cualquier asignatura debe tener un sentido científico, metódico. Quiere decir que se compara en diferentes hipótesis, en mi caso, como dice tu historia, diferentes a lo mejor fuentes de consulta, confrontarlas, hacer que el estudiante llegue a un análisis, que haga una reflexión, que de su punto de vista. Y bueno, y eso es parte de las estrategias que manejamos ahí en la escuela. Qué bonito, y el enfoque, ¿verdad?, de la historia, porque ahorita estamos haciendo historia, Jordan. Sí. Aquí tu box va a quedar para la historia que tú estuviste aquí compartiendo para todo el mundo. El enfoque de la historia ya no es memorístico. No, exactamente. ¿Ya es? Bueno, ya es procesual. Todo tiene que tener cierta hipótesis, comprobación. Comprobación. Y qué bonito conocer la historia, porque al conocer el pasado, comprendes el presente y te proyectas al futuro, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, y el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, que, bueno, es muy trascendente ya ahorita con las nuevas tecnologías, o sea, igual uno lo ve a futuro. Las personas, generalmente, todos los estudiantes quieren entrar a FIME, a FACPEA, y bueno, en el caso de FIME manejan mucho lo que es el diagrama de flujo en cualquier campo informativo. No, y que es algo, es un organizador que sintetiza, analiza, sintetiza la información. Exactamente. Y rápido la comprendes al simplemente ver el diagrama, ¿verdad? Exactamente. ¿Otra estrategia, muchachos, que hayan aplicado? En mi caso, en los grupos en los que ya estuve practicando, descubrí que los alumnos, bueno, en la materia de ciencias 2, física, descubrí que los conceptos, los, este, digamos, los… Son complicados. Sí, son complicados, pero también los confunden. Confunden a veces unos conceptos muy parecidos, como por ejemplo masa y peso. Entonces, mi estrategia se fue a lo que viene siendo la utilización de recursos ilustrativos, por ejemplo, videos, imágenes, simuladores. Entonces, ahí tuve que utilizar un poco la tecnología, pero también no tuve que abusar tanto de la tecnología. Y también llevar maquetas, representaciones, modelos, pero no solo yo. También el alumno desarrolló, o sea, también creo, lo dice que digamos que desarrollamos una creatividad entre alumno y maestro. En el que yo muestro una maqueta, te explico lo que, el concepto, el contenido, y ahora yo te digo a ti, ahora tú explícamelo, pero desarrolla tu propia maqueta, tu propio material. Ahora explícamelo. Entonces, digamos, esa fue mi estrategia. No sé, el maestro Aníbal creo que también utilizó algo parecido. Ah, bueno, sí. Y aquí vemos no solamente el conocimiento, sino la habilidad. Exacto, del alumno. Y la actitud, y la actitud, y cómo accedes, luego cómo organizas, cómo reflexionas. Eso sí, nunca dejarlos solos. Cómo sintetizas luego para compartirlo, para no quedarse con el conocimiento sin hacerlo una comunidad de aprendizaje. Qué interesante. Aníbal. Sí, bueno, yo como comentaba el profesor Mario, también yo utilicé, me enfoqué solamente en los simuladores. Yo en este caso trabajé en lo que son, una pregunta que generaba yo antes de realizar unas simulaciones. La pregunta es, ¿qué pasa si con los simuladores tú la ventaja que tienes es que puedes experimentar diferentes variables? O sea, tú puedes, por un ejemplo, en el simulador de electromagnetismo, tenemos un foco simulando una bobina. Entonces tú le preguntas al alumno, ¿qué pasa cuando tú introduces un imán a través de una bobina? Y ahí es cuando ellos empiezan a utilizar su conocimiento previo muy importante en esto que debemos de utilizar. Yo creo que en todas las asignaturas. En todas las asignaturas, activar los conocimientos previos. Debemos de tener muy en cuenta eso, activar los conocimientos previos que son, a partir de eso tú ya guías al alumno. Tú ya ves, no, él tiene una idea y si está él equivocado, pues tú tratas de corregirlo y guiarlo por donde es. En este caso, realizando esta pregunta, no, ¿crees que va a pasar cuando suceda esto? Realizamos esta acción. Ya tú estás abierto a escuchar diferentes opiniones y también, este, y realizas una experimentación sencilla. Otra cosa que yo quiero agregar es que dentro del uso de estas simulaciones no pretendíamos dejar atrás a los alumnos, como decía el profesor Mario, de que ellos solamente estuvieran como observando. sino que en este proceso de simulaciones yo lo que pretendía es unificar, así por así decirlo, o tener una igualdad entre lo que es práctica y lo que es una simulación. O sea, no solamente enfocarnos solamente a lo digital, sino que ellos también, este, ellos realizaran también sus actividades. Entonces, en, recordando, sí, la participación del profesor Vladimir, que estuvo aquí. Estuvo aquí, Vladimir. Él fue, es nuestro, nuestro profesor. Un saludo al maestro. Un saludo para el maestro Vladimir. Este, ahí él, él siempre nos comentaba, nos decía, no, es que las, las ciencias se tienen que. Experiencia vivencial. Vivenciales, él los tiene que hacer, él tiene que practicar. Este, y pues, ahí es algo que nosotros, en mi caso, trataba de, de enfocar, que ellos también realizaran. Así es. Este, sus experimentos, y ellos haciendo, aprendieron también. Pues aquí estamos viendo, verdad, el, el perfil del maestro recién egresado, una, un maestro actualizado, un maestro capacitado, un maestro con el enfoque apropiado para llevar los planes y programas, y con todo un abanico de creatividad y de innovación para llevarlo a su práctica. Esto es vocación maestro. Soy Gaby Montes. Vamos a un pequeño corte y regresamos con estos jóvenes maestros de secundaria. No te desconectes. Tres minutos. Regresamos. Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey y de PROM. Formando Líderes, Transformando Vidas. Su misión. Formar profesionales de la educación, enfocados en ofrecer una educación de calidad a cada uno de nuestros alumnos, comprometidos con la sociedad para egresar profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad, como docentes e investigadores, con un amplio sentido de compromiso hacia la comunidad, el Estado y el país. Su visión es ser una institución educativa de calidad reconocida por el nivel educativo que busca una formación integral en los alumnos a través de un claro proyecto educativo donde, formando líderes, transformamos vidas. La oferta educativa de IDEPROM es Licenciatura en Pedagogía, Maestría en Técnicas Didácticas y Doctorado en Educación. Su página web www.ideprom.mx. Comunícate a los teléfonos 8349-8349 y 1941-4640. IDEPROM está ubicado en Juan Escutia, número 1013, en la Colonia Madero. La sensación de la música japonesa llega a Monterrey. F reproducción nos trae Hatsune Miku en concierto. El evento se ve el 1 de junio en el Auditorio Banamex y los boletos están disponibles en taquillas y en Ticketmaster. Es un evento de detalle mundial que no te puedes perder. ¡Te esperamos! En Elite Top Hair Salon ofrecemos Al aseado permanente con un 20% de descuento Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias anti-estrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision, buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanel y Jumpreis para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo EF-Tabs-MT-Y-Arroba-G-Mail.com Percianas Sofás Tapiz Iluminación Accesorios Duelna Y más El diseño hecho realidad Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en vocación maestro con estos jóvenes maestros de la normal superior Moisés Sainz. Está con nosotros Mario, para los que nos acaban de conectar, Mario Morales, Oscar Santiago, Jordan García y Mario Morales, y Aníbal. Aníbal Aldahí. Aníbal Aldahí. Nosotros, no antes, sin agradecer al Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, porque hace posible que se transmita este bonito programa, es nuestro patrocinador. Gracias también por ofrecer esta formación continua, apoyar a los maestros, ofrecer licenciaturas, maestría y doctorado en educación. Y bueno, los teléfonos los oyeron, los escucharon ahorita en el promo 8349, 8349. Llama, inscríbete y pide informes y sigue actualizándote, porque la labor del maestro nunca termina. La labor del maestro es un continuo estar en capacitación y decíamos ahorita es parte del perfil de un maestro, un maestro que se actualiza permanentemente, que va a ser un puntito que vamos a tocar ya para finalizar. Pero yo me quedé muy, muy ganchada en el perfil y yo estoy viendo aquí que hay mucha diferencia entre un maestro normalista y un maestro universitario, que ya se da mucho en las escuelas secundarias sobre todo. ¿Cuál es la diferencia entre un maestro universitario y un maestro normalista? Principalmente la primera diferencia que podemos encontrar es la pedagogía maestra. Un alumno universitario puede tener a lo mejor una amplia experiencia en un contenido en particular y puede carecer de una pedagogía adecuada para transmitir ese conocimiento. Ese podría ser uno de los principales puntos. La didáctica, la pedagogía. La didáctica es muy importante. Acá en la normal superior nos facilitan bastante y estamos muy agradecidos porque son experiencias que no las vive ninguna otra facultad de ir a observar la práctica de los diferentes docentes. Hemos ido en ocasiones a escuelas rurales, a técnicas, a generales y vemos, vamos discerniendo de las distintas características. Es muy difícil realmente que un universitario a lo mejor tenga la misma formación, no es la misma. Y con eso se va creando un sentido pedagógico, la forma en que dan las clases, la didáctica, es eso. Es algo a lo mejor que no tiene un universitario. Un universitario yo estoy seguro de que puede manejar muchos contenidos más si está en una universidad como la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy prestigiosa. Pero aún así no tiene la vocación. Otro muy importante es la vocación que tenga uno independientemente. Me ha tocado ver a maestras psicólogas, estudiaron psicología y entraron muy buenas maestras, excelentes maestras y no necesariamente tuvieron una formación. Entonces ella entró en la vocación. La vocación, la pedagogía y la didáctica. Yo me acuerdo cuando salí hace 30 años de mi querida benemérita normal Miguel F. Martínez. Y bueno, te lanzaste el primer día de clase. Lo recuerdo perfectamente y como que yo me quedé parada así como que ahora qué voy a hacer. Pero ahorita la normal superior está poniéndose las pilas en todo esto, capacitándolos y preparando todo el escenario para que ustedes salgan ahora sí perfectamente preparados para todo. Sí, como comentaba el profesor Jordan, la normal sí ha tenido muchos acercamientos con nosotros hacia lo que es entrar a lo que es el servicio ya. Primero, como mencionaba mi compañero Jordan, empiezas tú observando solamente cómo son los salones. Te enfocas en ciertas características, como la organización del grupo, cómo están organizados los grupos. También ahí si hay algunos conflictos, tú empiezas ya a prevenir eso. Muy importante. Tú ya empiezas a ver más o menos con las situaciones que tú te vas a encontrar. Y cómo vas a actuar. Posteriormente, cómo vas a actuar, cómo actúa el maestro frente a una situación. Alguna estrategia que el maestro desarrolló, si a ti te parece adecuada, si tú tal vez te puedas servir posteriormente a ti durante toda tu formación. Ese es un punto que yo creo, por así decirlo, ventaja que se tiene un normalista frente a un maestro universitario. Como decía el maestro Jordan, tampoco yo no dudo de que ellos tengan una capacidad para poder llevar a cabo la profesión. Sin embargo, es importante, como hablamos anteriormente, que haya una empatía, una comunicación. Yo creo, tal vez, ahí sí es donde a los maestros universitarios podría complicárseles un poco. Este, igual si vienen de un trabajo que ellos tenían formal, de su carrera, no sé, este, un contador, algo por el estilo, no sé. Este, y llega a un contexto diferente del cual no está, este, acostumbrado. Tiene la experiencia. Y durante su formación en la licenciatura, nunca tuvo un acercamiento, nunca, este, tuvo experiencias, por así decirlo, y entrar directo, este, a un campo nuevo. Este, yo creo que ahí sí, este, hay una complicación, podría presentarse una dificultad, pero como les digo, yo no dudo que puedan hacer un buen trabajo. O sea, simplemente, pues, son distintas formaciones y… Pero no hay como un maestro normalista. Claro que sí, es verdad. No hay como un maestro normalista, ¿verdad? Este, bueno, ya nomás apoyando un poco las ideas de mis compañeros sobre la preparación que nos da la normal superior. Por ejemplo, digamos, a los, a los universitarios entran directo, digamos, a una jaula porque a nosotros nos preparan, nos dicen, te vas a enfrentar a esas situaciones. Tienes características. Vas a ver problemas, vas a ver un montón de cosas que cuando, digamos, en nuestra preparación vas y llegas a una secundaria a la cual, dices, el contexto social es muy bajo. Complicado, situaciones complicadas. Y te das cuenta de que los alumnos están influenciados por ese contexto y te das cuenta de que hay muchos problemas. Entonces, tú ya te vas preparando, vas tomando características para después tú saber cómo actuar. Y entonces, si llega un universitario que no tiene esa preparación, o sigue una preparación, llega y podría, digamos, que se lo van a comer ahí entre los alumnos. Porque no vas a ver cómo actuar. Es como un pequeño laboratorio, ¿verdad? Las prácticas. Sí. Pues, pues, ojalá que las normales sigan, que no se cierren y que sea un requisito, ¿verdad? Para que sea un requisito para seguir preparando maestros excelentes como ustedes, porque a pesar de que están bien jóvenes, ustedes fueron alumnos y maestros excelentes en su práctica. Todos los comentarios de los asesores, como dice ahorita el maestro Jordan, van los tutores, los asesores, los observan, los evalúan, los traen bien cortitos para que den lo mejor. ¿Cómo se sienten? Porque yo los veo súper jóvenes. ¿Cuál fue su relación, su sentir de los muchachos? Porque son muchachos de catorce, quince años, probablemente más altos, más fornidos, más grandotes que tú, Jordan. ¿Cómo fue esa relación que se hizo maestro joven, maestro Jordan, con los muchachos de catorce, quince años? No, me tocó una situación de que fui a pedir un papel. ¿Y de qué grupo vienes? Digo, no, yo no soy, yo no soy estudiante, yo soy, yo soy normalista y vengo a practicar. ¿Verdad? A ver, lo atrás está revisando también un chavo más grande. Oye, ya otro día ya no te llevaste el uniforme de la camiseta de la escuela porque te confundían con un alumno. Ya no, entonces sí, las relaciones hasta más puntos son más personales, el alumno tiene más confianza porque pues te ve más joven. Ay, profe, ¿cómo ve? ¿Qué vio esto? ¿Y cómo ve esto? De situaciones cotidianas que pasan día a día. Este, les dije a mis alumnos, bueno, yo desde que estaba en secundario siempre quise ser maestro. Y les digo, bueno, ya el último día que tuvimos, pues yo llegué con la convicción de ser maestro, pero ahora me voy amando a la profesión. Este, porque las experiencias que te entregan los chicos, pues son, son muy gratificantes. A ver, no lo cambias. Sí, yo siento mucho orgullo si un alumno de seis subió a ocho, porque eso ya implica un proceso, un esfuerzo que él tuvo que hacer. Una mejora, la verdad. Entonces lograste la interconexión con los muchachos. Exactamente, sí, sí, muy contento. Te amaron. No, no sé si estás necesitando, pero lo simularon. Lograste que quieran ser historiadores. Sí, bueno, logré más que nada, yo siento que logré que se interesaran en la historia. Ya ve, como quiera la historia, es una materia que dicen, la toman por muy obsoleta, que de qué le sirve. Y esas preguntas me las tupe durante todo el ciclo escolar. Oiga, por hoy siempre. Español, matemáticas, fíjese, son materias instrumentales que las puedes llevar y en la prepa las vas a topar. Pero bueno, realmente historia, ahí entraría el conflicto. ¿Para qué me enseñe historia? Entonces ahí la explicación de la importancia, de cómo refuerzan los valores en la vida social, en la vida cultural. De, como usted dijo, para saber historia, pues tienes que conocerla para no repetir sus errores. Pero te aceptaron los alumnos. Sí, sí, gracias. Te aceptaron, porque por la juventud, ¿verdad? Sí, bueno. La juventud, el conocimiento, la sabiduría. Tú también te ves muy chiquito, Oscar, Santiago. Sí, pues básicamente… ¿Cómo fue tu encuentro? Yo pienso que soy el más chico de todos mis compañeros. Las primeras veces que uno llega a las prácticas, le dices, ¿sabes qué? Tú vas a dar clase, te vas a encargar del grupo. Ya uno sabe lo que se enfrenta, 30, 35 alumnos, cada uno con sus diferentes necesidades y diferentes aptitudes. Lo primero que se puede sentir en el ambiente tenso, a lo mejor los muchachos no, pero uno llega con la mejor expectativa de dar lo mejor de sí y quieras que no, de repente te gana el miedo. Te gana el miedo, llegas al celón y buenos días, o no falta que te equivoques al hablar y ¡ah! Se ríe el maestro, hijos, no falta. Y uno o dos errores te lo cuentan todo el ciclo escolar. Una, eso es, saber cómo llegar a los muchachos. Segunda, que te está observando un maestro que es tutor de esos alumnos. A ver, uno puede pensar, yo te voy a tantear a ver qué tanto sabes y a ver cómo lo manejas. Incluso unos te ayudan y agradecemos a todos los tutores que nos estuvieron ayudando en las prácticas porque a veces no sabemos ni cómo resolver la situación o cómo tratar por nuestra falta de experiencia o porque estamos aprendiendo, porque es en las prácticas donde apenas aprendemos. Una cosa es decir que el constructivismo es que los muchachos generen su propio conocimiento y otra cosa es llevarlo a la práctica. Entonces, las intervenciones que hacen los docentes cuando van los alumnos normalistas es muy importante y les seguimos aconsejando que cada vez que vayan o reciban a un alumno normalista, si ven que se les atora ahí algo, echen la mano porque sí se necesita. Es preferible que le echen la mano en ese momento y que llegue a una situación más grande. Ya tenemos al grupo, al tutor y luego faltan los asesores. Los asesores como que de repente estamos nada más el pendiente, ya llegó el asesor y se te queda el disco, se te borra el disco de repente o no sabes que ya llegó el maestro, órale, tienes que preparar todo, todo tiene que salir bien. Y pues sale bien, sale mal, pero en cualquier momento puedes aprender. O sea, nunca pierdes, nunca pierdes en este trabajo, nunca vas a perder, porque a pesar de que te equivoques, aprendes y si lo hiciste bien, aprendiste algo, si no lo hiciste, si lo hiciste mal, aprendes mucho más. Así es, se aprende de los errores. Pues qué bien, qué direccionados, ¿verdad? Por el maestro tutor, el maestro asesor y yo creo que también por los alumnos. Los alumnos son los que te van motivando a capacitarte más, a perfeccionarte más. Ahorita que hablábamos de las tecnologías, creo yo que ya rompimos, ya perdimos la batalla con las tecnologías. No falta quien te esté grabando, como dice ahorita el maestro Oscar, te está grabando el maestro asesor, te está grabando el maestro tutor. Los muchachos, 40 muchachos, todos los ojos bajo, sobre ti, pero no falta también quien te esté grabando realmente. Y entonces es cuando tú te tienes que motivar a prepararte más, a arreglarte más, porque sabes que alguien por ahí clandestinamente te está grabando y luego te va a sacar. Entonces digo, son muchas presiones, ¿verdad? Muchas presiones, pero yo sé que lo hicieron muy bien, sí maestro Aníbal. Sí maestro, también ahí comentando, yo digo, volviendo al tema anterior, que es muy importante lo que nos dijo Oscar, toda esa situación que se llevó a cabo durante la práctica, yo creo que es también por así decirlo, una ventaja que nos dan las escuelas normales, con toda esta preparación que nos brindan, que es muy importante, que aquí un universitario no cuenta con todas esas características y ventajas que nosotros podemos contar al ya tener un servicio social, realizar nuestras prácticas, los maestros tutores, asesores, ellos te aconsejan, ah mira, vas bien, ¿qué te parece si en la siguiente clase haces esto? ¿te falta poco mejorar esto? Como mencionamos, siempre debemos estar abiertos a la crítica. Así es. Abierto a la crítica constructiva, porque eso va a tu formación continua, va a tu crecimiento, va al mejoramiento y siempre es evaluar para aprender. Sí, son cosas que no se aprenden en un libro, básicamente podremos hacer así bajita una cantidad, que un promedio de alumnos que manejo normalista, al final de su carrera, vamos a decirlo así, que son como 135 alumnos, suponemos que son grupos de 30, 35, 40 alumnos, incluso hasta 50, bajita la mano son 135, 135 alumnos que a lo mejor ya tuviste, no la oportunidad de hablar con todos, pero estuviste con ellos presentes en diferentes escuelas, diferentes contextos, en diferentes contenidos también, y entonces eso es algo que podría también necesitar mucho un estudiante universitario, porque nosotros ya sabemos desde el segundo semestre a qué te vas a enfrentar, y te lo dicen bien claro los profesores, tú vas a trabajar con esto, mientras que el universitario puede decir, ¿sabes qué? pues tu perfil, tu área de trabajo es un poco más amplia, tú te vas a encargar a esto, pero a la pena va a salir y va a aprender, y nosotros ya por lo menos llevamos 4 años de carrera, aprendimos y como que seguimos aprendiendo. Sí, aprendiendo, nunca se deja de aprender. Muchachos, ¿qué mensaje le dan a los maestros que ya tienen 20, 30, 40 minutos para ya cerrar con esto, porque pues el tiempo ya se nos viene encima? ¿Qué mensaje? Vamos cerrando con este mensaje que le den a todos los maestros, este programa llega a muchos maestros, ¿qué mensaje ustedes como normalistas y como personas que están egresando, ingresando apenas al servicio profesional docente, ¿qué mensaje le dan a todos los maestros que ya tenemos 30, 40 y hasta 50 años? Creo que mantener la motivación, la motivación fresca siempre, entrar al salón y siempre querer lograr el máximo en los alumnos, creo que nunca hay que dejar ese objetivo en nosotros, como nuevos tenemos la motivación, y no hay que dejarnos que los alumnos nos bajen, con el paso de los años la motivación, entonces creo que ese sería un punto importante. Estar siempre frescos, ¡qué bonito, siempre frescos! Sí, este, yo como comentario también, este, que se sigan preparando, este, que nunca es, con esta profesión nunca es, nunca te llega a un límite, siempre hay algo más que aprender, por decir una así experiencia, caso así personal, este, mi mamá, mi mamá está estudiando ahorita, ella es educadora y está llevando la licenciatura en la escuela normal también, ella quiere, pues, superarse, seguir aprendiendo, este, y también me he topado con mi maestro tutor, ya que cuenta con sus años de servicio, él también, se sigue preparando, quiere, quiere seguir adelante, este, y, pues, eso se, se aprecia también, este, que los docentes, ya con su antigüedad, ya con toda su experiencia que ellos tienen, sigan, sigan adelante, sigan aprendiendo, sigan empatizándose con los alumnos, todos. Muy bien, actualización permanente, siempre frescos y motivados, Jordan. No, bueno, que no olviden, como dicen sus orígenes, cómo empezaron y por qué empezaron, yo considero, a lo mejor, un mundo utópico, que todos empezaron, porque quisieron ser maestros de corazón, entonces, que no olviden, este, ese afecto a la labor, y, y con eso, como dicen, la motivación es muy importante, las ganas, y el día que vayan con la actitud de enriquecer a los alumnos, de dejarles algo realmente, pues, como les dije a esos alumnos, el día que hagan eso, ese día van a dejar de trabajar. Ay, se van a divertir. Muy motivados. Y van a disfrutar. Así es. Wow. Wow. Qué rico. Y Oscar. Mi consejo que podría decirles es que sean emprendedores de su propio estilo de enseñanza, que no tengan miedo a intentar cosas nuevas, porque a veces el miedo al rechazo o el miedo al fracaso es lo que nos impide salir de nuestra zona en confort, e ir a conquistar esas cosas que tenemos que realizar, esos nuevos proyectos, esas nuevas metas. Yo considero muy importante que si un maestro ya tiene 20 años de servicio, son los ejemplos que nos deben de poner nosotros. Sabes que tengo 20 años y estoy con muchas ideas, muchos proyectos por delante, no puedo dejarme atrás, dejar a un lado todos los sueños por los que he luchado. Wow. Tienen que ser emprendedores de su propio estilo de enseñanza, porque cuando ellos sean emprendedores, sus muchachos van a ser emprendedores del aprendizaje, van a poder aprender cada vez más y van a poder llegar cada vez más lejos operándonos cada día. Oh, qué bonito. Qué bonito. Pues ocupamos, como ya lo escucharon, querido público que nos sigue cada lunes, ocupamos la actitud. Exactamente. Para poder informarnos, estar capacitados, y entonces con la información, poder innovar, poder ser emprendedores, para estar siempre frescos, motivantes, y poder motivar a los demás. Pues qué bonito, muchachos, les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Estamos bien complacidos con Mario, Mario Morales, Oscar Santiago, Jordan García, y Aníbal Anday. Alday. Aníbal Anday. Y bueno, muchachos, pues muchas gracias. Gracias a la normal superior, Moisés Sainz. Gracias a ustedes. Y bueno, gracias a Darío Duarte, nuestro subdirector y productor de este bonito programa. Gracias también a Efraín Gallardo, director general de TuVox, y gracias al Instituto de Proyectos Educativos por patrocinar este bonito programa. Comunícate al Instituto 8349, 8349. Esto es Vocación Maestro, yo soy Gaby Montes, y los espero el próximo lunes con otro bonito tema. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!